¡Hey! ¿A dónde vas? Ya regresamos a un cuarto de expresión. Tercer Premio Nacional de Poesía Joven, Jorge Lara. Podrán inscribirse todos los jóvenes mexicanos que se interesen en el género literario de la poesía. Categorías A. 14 a 18 años. B. 19 a 29 años. Los participantes deberán enviar vía electrónica o presentar impreso un poemario o poema inédito con tema y formas libres. En ambos casos, la extensión máxima es de cinco cuartillas. El envío de materiales deberá hacerse a la siguiente dirección. Calle 64, número 460, entre 55 y 53. Código Postal 97000, Colonia Centro, en Mérida, Yucatán. O a la dirección de correo electrónico, premiojorgelara2012, arroba hotmail.com. El periodo de recepción de los trabajos inicia el 1 de octubre y concluye hasta las 20 horas del 23 de noviembre de 2012. La premiación será el 20 de diciembre y los premios para cada categoría son Para mayor información, comunícate al 01-999-923-8610 o al 01-999-923-6214, extensión 120 y 128. Continuamos con más de un cuarto de expresión y nosotros seguimos aquí con este calorcito y esta bellísima fuente desde el río Querétaro. ¿Qué más tenemos, Chuyo? Pues bueno, ahí ustedes tuvieron la convocatoria del INJUVE acerca del concurso de poesía Jorge Lara. Y como ustedes ya lo vieron, chavos, si a ustedes les late escribir y les gusta todo este rollo de la poesía, pues estaría bueno que participaran. Si ustedes quieren saber más, visiten la página que está apareciendo ahí en sus pantallas, Omar. Así es, además también recordarles a todos los chavos que tenemos pases dobles para que vayan a este evento de Marco Financiero impartida por Marco Antonio Regil, donde aborda temas de comunicación, liderazgo y ventas. Esto va a ser en el Auditorio José Fortís, así que si se los quieren llevar, bien fácil. Simplemente marquen al 800-7100 y así de sencillo se los llevan. Ahí está. Y bueno, vamos ahora a continuar con la parte deportiva de un cuarto de expresión. Y en esta ocasión, nuestro compañero Chuchote nos trae un reportaje acerca, fíjate, Omar, una rutina bastante sencilla en el gimnasio para que nosotros podamos hacer ejercicio. Así que estaría muy bueno que la checaran, ¿no? Exacto, para que se apliquen. Vamos a verla y regresamos. ¿Qué onda, chavos? De un cuarto de expresión. Yo soy Chuchote del Guaje Muñoz y nos encontramos de nueva cuenta en la sección deportiva. Ya vieron a mi alrededor, estamos en un gimnasio, porque en esta ocasión nos van a explicar cómo es una rutina básica para ejercitar todos y cada uno de los músculos de nuestro cuerpo. También esto forma parte del deporte. ¿Qué les parece si vamos a echar un vistazo a lo que es un gimnasio? Bueno, chavos, ya estamos aquí con el buen Alexis. Nos va a explicar cómo es una rutina básica de un gimnasio. Ahora sí que nos podrías explicar, no sé, algo como para principiantes, cómo se puede ir calentando el músculo, como, por ejemplo, bíceps, tríceps, después el chamorro también, no sé. Entonces, ¿qué rutina básica es la que tú nos recomiendas para venir a un gimnasio y empezar a ejercitar todos los músculos? Bueno, principalmente, cabe destacar que cuando lleguen a un gimnasio, hablar principalmente con el instructor a cargo por las diferentes situaciones que pueden tener físicamente las personas. Principalmente tienes que calentar de 15 a 20 minutos y hacer lo que viene siendo cardiovascular o estiramiento leve, o sea, en un lugar fijo, dependiendo de lo que tu instructor te diga, la zona que vas a trabajar. Después pasas a lo que viene siendo el área de pesas. Si eres principiante, tienes que llevar una serie de acondicionamiento durante dos, tres semanas. Tu instructor te va a checar, va a ver cómo has avanzado, estructura mecánica, tus músculos, cómo han reaccionado, tus ligamentos, ya agarraron fortalecimiento o no. Y de ahí ya depende ya para pasar a lo que viene siendo una rutina específica. Bueno, principalmente en una rutina de acondicionamiento, se puede dividir en la parte de arriba, la parte de abajo, o enfrente, atrás. Y viene siendo la parte de enfrente, bíceps, pecho, un poco de cuadríceps, que viene siendo la parte de enfrente del músculo de la pierna, un poco de abdomen y un poco de hombro. Después la parte de atrás puede ser la parte media hacia atrás del hombro, tríceps, femoral, glúteo, pantorrilla, espalda, que es una zona ya más amplia. También una rutina se tiene que dividir ya un poco más avanzados entre músculos grandes, músculos chicos, pero eso ya depende más del instructor cuando lo quiera estructurar en una rutina básica. Y por ejemplo, ahorita como que nos explicaste una rutina básica, pero para ahora sí que poner de acá trabado. ¿Hay rutinas o incluso podríamos meter en esta categoría también para poder adelgazar, para poder estar bajando de peso y no únicamente estar así de fortachón como tú, comprenderás? Ok, mira, las rutinas están basadas para cada tipo de personas, ciertos objetivos. Una persona que por lo regular cuando viene a una persona en gimnasia es para la baja de, bajar de peso o sus índices musculares, tonificarlos, que es lo que hoy en día está de moda con todo esto de que me quiero ver rayado o marcado. Entonces sí es pegarle un poco más a lo que viene siendo cardiovascular, de 40 minutos a una hora y pasar a tu rutina del gimnasio, pero que no dure de más de 20 a 40 minutos. Este aparato se llama Chess Press, viene siendo para trabajar pecho a las personas que son principiantes. Lo básico, se trata de hacer tu movimiento de flexión, de retroflexión del pecho para trabajarlo un poquito. Hay que meterle un peso ligero, adecuado a tus capacidades cuando llegas de principiante y hacer el movimiento ya sea de 4 a 12 series o de 3 a 15. Como lo está haciendo de la manera correcta, tiene que llevar un tiempo de cadencia ya sea al subir y al bajar. Tiene que ser de 3 a 4 segundos y al regresar igual. Pasamos al aparato que viene siendo Shoulder Press, trabajamos la parte de hombro, está dividido en la parte de atrás o la parte de enfrente, depende de la zona que tengamos que trabajar. Es importante en todos los aparatos seguir las instrucciones de pegar la espalda totalmente rectos y la cabeza también al dummy. Si no, podemos efectuar lesiones. Bueno, ya nos explicaron cómo es la rutina para un chavo o para un hombre. ¿Qué te parece si ahorita nos explicas brevemente una rutina, pero para mujer? Porque creemos que las mujeres no quieren verse así trabados como todos los machos y si buscan a lo mejor buscar un poquito de peso. ¿Qué te parece si ahorita nos regalas unas varias o varias rutinas para las mujeres? Claro que sí, si quieres vamos a pasar al área de pesas y te explico más o menos una rutina para mujeres. Para esta ocasión tenemos la compañía de Andrea Ornelas, nuestra bella de decán y compañera de un cuarto de expresión para ahora sí que poner el ejemplo para todas las chavas. Se llama Cristos. Lo que venimos, bueno, lo que quiero explicar en este tipo de ejercicio, las mujeres por lo regular buscan más tonificar la parte de arriba de su cuerpo. Tenemos que hacer series de 3 a 4, de 15 o a 20 para tonificar el cuerpo. Si se fijan, la flexión del cuerpo tiene que ser abrir lo más que podamos las manos, pero al momento de abrir la parte del antebrazo, flexionarlo un poco para que no caigamos en la lesión. Y también quedar claro que tenemos que agarrar un peso ligero que sea tolerable para la mujer y que la aguante para sacar las repeticiones correctas, pero que las últimas series genere cierto ardor o dolor y nos permita saber qué estamos haciendo o efectuando bien el ejercicio. Bueno, este aparato se llama Contractor de Glúteo. También hay que checar con el instructor que les explique más o menos la posición. Tenemos que estar colocados con los codos totalmente en el dummy, tomarnos de las agarraderas, colocar nuestra espalda de tal forma que quede recta. La cabeza, si es posible, mantenerla todo el tiempo arriba para que las cervicales se mantengan alineadas. En este ejercicio trabajamos un poquito más lo que viene siendo abdomen. Es algo que me hace mucho hincapié a las mujeres, que quieren bajar la longita o el gordito. Con este ejercicio es adecuado. Aparte que le vamos a dar moldura a tu cuerpo y vas a generar esa cintura o esa cadera que siempre has querido. Alex, ¿algún mensaje que le quieras dar a todos los chavos que ahorita están de baquetones en su casa sin hacer nada? Ah, pues principalmente si se dedican a estudiar, que le echen ganas, pero que también le dediquen un poco de tiempo al deporte, en cualquier tipo de deporte que sea, ya sea atletismo, natación, cualquiera. O sea, es mejor hacer ejercicio y no quedarse en su casa jugando Xbox o cosas así tan inútiles y hacer algo de su vida y por su salud. ¿Qué te parece si invitas a todos los chavos, bueno, y a la gente en general que vengan a tu gimnasio que está por aquí por Candiles, para toda la gente que vive por esta zona le podría quedar un poco conveniente venir? Claro que sí. Bueno, estamos en lo que viene siendo por Candiles, subiendo por la calle Camino Real, la plaza se llama Plaza Valle, están en el segundo piso, el gimnasio se llama Esportivo Fitness, y aquí nos pueden encontrar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, estamos abiertos y cualquier cosa que se les ofrezca, aquí estamos. Arroba, soy Chuchote para que se pongan en contacto conmigo, muchas gracias por habernos explicado, yo ya me estaba sacando el bofe, pero pues ahí estamos dándole duro a la sección deportiva, nos vemos la próxima semana aquí en Un Cuarto de Expresión, regresamos allá con todos ustedes. Pues ahí estuvo Chuchote con la sección de deportes y bueno, como ustedes ya lo vieron, chavos, facilísimo, no hay pretextos, Omar, para irse a hacer ejercicio, a un buen gimnasio y pues ponernos en forma, ¿no? Exactamente, para chavos y chavas. Además, también recordarles que ustedes nos pueden visitar y seguirnos en nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, simplemente le dan me gusta y de esa manera ustedes se van a enterar de todo lo que nosotros tenemos para ustedes y también todo lo que sucede durante el programa. Así es, promociones, regalos, muchísimas cosas ahí en el Facebook, ya lo saben, denle me gusta. Y también no se olviden de visitar la revista electrónica de la C.J.V., juventudenmovimiento.com.mx, con las mejores secciones y el mejor contenido juvenil. Además, por supuesto, juventudenmovimiento.com.mx, diagonal radio, y pueden ustedes escuchar, Omar, la mejor música y los mejores programas con el mejor contenido juvenil, hecho por nosotros, por todos los jóvenes. Exactamente, a propósito de esto, vamos a checar un promocional de RxC y continuamos. Todos en algún momento nos sentimos con la necesidad de expresarnos, decir lo que pensamos. Siento que esta vez es diferente. Sentimos. Que nadie me deja hacer como quiero ser. Aquí te prestamos el micrófono para que tú compartas eso que llevas dentro. Radio por Internet en www.juventudenmovimiento.com.mx, diagonal radio. Un foro más de la Secretaría de la Juventud Querétaro. Música, deportes, temas de interés, foros, noticias, diversión. Todo eso en un solo lugar. www.juventudenmovimiento.com.mx, diagonal radio. No te vayas, regresamos de volada. No te vayas, regresamos de volada.